Bien, estamos trabajando con el doctor, con toda la gente del hospital, con la cooperadora, para ya se ha pedido el colegio Favaloro, 5 y 6 de julio, los días previos a ir a las vacaciones, es viernes y sábado, se van a estar haciendo la campaña de certificado médico deportivo, que es lo que creemos que es muy importante para todos nuestros chicos, nuestros jóvenes que hacen actividad física y también para la gente adulta. Así que va a haber un bono de contribución de 20 pesos que lo pueda pagar, eso es a todo el beneficio de la cooperadora, porque nosotros necesitamos traer médicos de Córdoba y vienen como mínimo 10 profesionales y hay que tenerlos acá dos días, eso significa gasto de comida, almuerzo, cena, viáticos, entonces es importante esta colaboración, esta donación que puede hacer la gente. Y es algo muy importante porque hacen un chequeo, de alguna manera, no te lo puedo decir yo, tal vez el doctor Guzmán, la parte específica, pero es muy importante para todos aquellos que están desarrollando una actividad física que es tener un control. ¿Esto en el ámbito público como privado? Sí, sí, apuntamos a que toda la gente general de ese, los chicos, tengan la posibilidad de pasar por este control médico. Pero tenemos también, por ejemplo, los clubes y un club que es privado, si bien va todo el mundo, que también los chicos que no tengan el control hecho, en caso de tenis o a lo mejor volei, pueden venir, porque sé que fútbol y básquet han hecho demás. La fecha es el 4 de agosto, el domingo 4, el primer domingo de agosto, que es el 4, ahí comenzamos con todas las actividades del Día del Niño, que este año son igual y aún más, creo, que el año pasado, siempre nos están pidiendo desde la MUNI que trabajemos, digamos, apuntando a todas las edades, y bueno, comenzamos con los niños el 4 de agosto. Como novedad, que estuvimos hablando con Andrea desde la Secretaría de Juventud, con Marina de Cultura, la fiesta de la primavera, la fiesta de la juventud, se va a realizar en el Poli Deportivo Municipal, en el nuevo Poli Deportivo Municipal, como hace mucho tiempo atrás se había hecho en algún momento, estamos viendo la posibilidad de una banda y hacer actividades dentro del Poli, con canchas de boli, canchas de fútbol, que los chicos pasen una jornada diferente el día 21 de septiembre, esto es la juventud. Confirmación vía telefónica con Mario Medina, encargado de la Federación Cordobesa de Motocross, 14 y 15 de septiembre, es la fecha que nos dieron para el Motocross, porque no sé si ustedes saben que se la habían sacado a General de Esa un poco esta fecha, pero bueno, haciendo los trámites correspondientes, uno un poco los contactos que tienen con la gente de la Federación y con la buena atención que se les brindó siempre a la gente de Córdoba aquí en General de Esa, y a la gente de toda la provincia y provincia vecina, les gustó la idea de que nuevamente nos pongamos a trabajar para esto, y bueno, así que, 14 y 15 de septiembre.